Desde Gaste Comunista queremos presentar nuestra campaña sobre formación profesional. Denunciamos el proceso de privatización en la que se ve envuelta la formación profesional, en la que las estudiantes de la misma nos convertimos en mano de obra barata o gratuita para la empresa. Además, aquellas FP que se dedican a los cuidados o al trabajo reproductivo siguen teniendo un alto índice de feminización, lo cual sigue perpetuando los roles de género. Por tanto, desde Gaste Comunista reclamamos y reivindicamos una formación profesional de calidad, gratuita, pública, feminista y donde las prácticas sean remuneradas, ya que hay igual trabajo y igual salario.